¿Por qué? En el mar Cantábrico necesitamos más incluso que en otras zonas del mundo la presencia de los cetáceos para mantener nuestra industria pesquera. Si los hemos visto siempre casi como competencia, ¿no? Porque se alimentan de nuestras especies pesqueras, rompen los aparejos muchas veces, como que estorban, pues no. Voy a demostraros con esta maqueta del mar Cantábrico, empezando por unos conceptos muy sencillos y luego unos más complejos, cómo han llegado a convertirse sin que lo supiéramos en nuestros grandes aliados silenciosos. Y más aquí, en esta zona del Cantábrico, que en ninguna otra zona de Europa, nos ayudan a mantener nuestro estilo de vida. Y para ello necesitamos una tarta. Sí, una tarta, sí. Así que nos vamos. Mirad, lo que tenéis que aprender para empezar a entender el mar Cantábrico es que en el mar no todo el agua es igual. El mar es como una tarta de chocolate. Está hecho a capas y en cada una de esas capas viven unos animales que normalmente no se relacionan con los animales que viven en otra capa. Casi todas viven abajo o en las primeras capas superiores y por el medio son capas donde casi no vive ninguna especie. Vale, bien. Esto es lo que llamamos zonación oceánica horizontal. Está la fauna colocada como por zonas. ¿Hasta ahí bien? Vale. Ahora empezamos con lo complicado. Lo complicado es que en los libros, cuando tenemos los técnicos que representar esto, lo representamos mal. Mirad, esperad. Cuando veis la representación del océano Atlántico hecho así como por capas en los libros, veis que todas las capas, al igual que en la tarta de chocolate, tienen el mismo grosor, tienen como la misma profundidad. Y no es así. Las capas del medio estarían casi sin fauna, quedarían tan compactadas en el libro, las capas de arriba y las de abajo, si lo hiciésemos a escala que no se verían los animales. Así que lo representamos así y es un poco un error. De hecho, si yo fuese tan pequeño como los hombrecillos de las maquetas de trenes, toda la superficie del muelle del puerto de mi pueblo sería la profundidad del mar Cantábrico y toda la vida la fauna estaría solo presente casi 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 en el primer y el segundo escalón y en el último. El resto, como digo, sería como un desierto. Eso es la zonación horizontal que tiene el mar. Pero es que además, ahora se complica, tenéis que pensar en tres dimensiones, porque también hay una zonación vertical, porque el mar no empieza a ser muy profundo de golpe. La superficie de la Tierra va descendiendo poco a poco bajo el agua y eso hace que las capas más profundas realmente nunca queden cerca de la costa, quedan muy lejos porque la plataforma continental bajo el agua las aleja. O sea que las especies que viven en relación a esas capas nunca están cerca de la costa, siempre están muy lejos de la costa y por eso las llamamos especies pelágicas. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, pues ya podemos volver. ¿Y para esto hacía falta comprar una tarta tan grande? Hacía falta. Esto que veis azul clarito en la maqueta son las aguas poco profundas europeas, o sea, la plataforma continental europea, que si os fijáis en Inglaterra, habría que alejarse hasta 300 kilómetros para encontrar un punto con una columna de agua donde sí que se cumpliera el póster, donde en una misma columna de agua podríamos encontrar un cachalote, un calamar gigante o incluso un bonito del norte, todo en una misma columna de agua. Al oeste de Francia habría que alejarse 140 kilómetros de la costa. ¿Pero qué es lo que ocurre en el Cantábrico? Que aquí, esos puntos calientes de biodiversidad están totalmente próximos a la costa, a diferencia de en el resto de Europa. La misma distancia que hay entre, por ejemplo, el Cabo de Ajo y el Buciero de Santoña, si la extendemos hacia el norte, estaremos en un punto, en una caída a las profundidades abisales, gracias al cañón submarino de Capretón, el favorito, a menos para mí, de todos los cañones submarinos que tenemos en el mar Cantábrico, un vergel de biodiversidad. Pero esta escasa plataforma continental europea que tenemos en esta zona del Cantábrico nos trae consecuencias positivas y consecuencias negativas. Una de las más positivas es eso, que no se acerca a especies que son de aguas muy profundas o viven sobre aguas muy profundas hacia la costa, las especies pelágicas. A este tramo lo llamamos el Cañón de Capretón, en honor a un pueblecito francés que está aquí, cuyo río es el que le da luego continuación a todo el recorrido del Cañón de Capretón. Estuve de visita, quise ir a ver si los vecinos del pueblo de Capretón eran conscientes de que el cañón submarino llevaba su nombre y sí, están muy orgullosos y en algunos lados del pueblo demuestran la importancia de que todas las especies pelágicas habitualmente alejadas de la costa, a nosotros el cañón nos las acerque. Y una de ellas es el tiburón peregrino, con sus 10 metros de longitud y sus casi 4 toneladas de peso, llega a ser uno de los peces más grandes del mundo. Aunque su silueta nos recuerda a la de un tiburón blanco cazador, con esa forma hidrodinámica y hocico agudo, este tiburón no caza. Se alimenta mientras nada muy despacio, filtra a través de sus inmensas branquias el agua y se queda con los pequeños organismos minúsculos que viven en ella. Solo se alimentan las aguas más frías y profundas, las que tienen más plácton, por lo que en Europa es muy raro verlo cerca de la costa, a no ser que estéis en el mar Cantáurico. Otro tiburón pelágico es el tiburón martillo, muy difícil de grabar, por lo tanto, muy difícil de estudiar y muy difícil de entender. Pero aquí al ladito le tenemos. Es un tiburón nocturno. Su cabeza, con forma de martillo, la usa para detectar los campos magnéticos de los peces que se esconden en el fondo, en los lodos. Y además, puede ver hacia los lados sin necesidad de girar la cabeza. Caza en aguas oscuras, donde no llega la luz, por lo que en la costa, pues no lo solemos ver porque no le interesa mucho. Le interesan aguas que tengan grandes profundidades. El que más tenemos aquí es el tiburón martillo liso, porque los hay de muchos tipos. No sabemos por qué, a pesar de que es un tiburón muy solitario, en algunos puntos del océano siempre a gran profundidad y siempre cuando arriba está cayendo la noche, se reúnen muchos y danzan en círculo. Es difícil de grabar porque no podemos llegar con las cámaras tan abajo, pero no lo hacen ni para reproducirse ni por alimento. Simplemente aún no comprendemos el por qué. Seguimos con los peces pelágicos que normalmente vivirían muy lejos de nuestra costa, pero que nosotros les tenemos al ladito. Por ejemplo, el pez luna, que los piratas polacos lo llamaron el pez solo cabeza, los alemanes lo llamaron cabeza que nada y los ingleses, quizás los más acertados, lo llamaron el pez sol. Digo acertados porque le encanta subir a la superficie a tomar el sol. Aún no sabemos mucho sobre este pez de dimensiones extraordinarias, solo que es solitario, que necesita sumergirse a grandes profundidades para cazar medusas y pequeños calamares y que sabemos que le gusta vivir entre los 40 y los 400 metros de profundidad. Pueden hacer el esfuerzo de bajar hasta los 600 metros de profundidad para comer, pero al parecer, después, pues como muertos de frío, deben subir a la superficie a tomar el sol o morirían congelados. Por eso los solemos ver en la superficie. Gracias a los cañones submarinos, muchas veces no los encontramos cerca de la costa. Los he llegado a ver fuera del agua tratando de desparasitarse con el impacto de la caída o junto al barco antes de volver a desaparecer de nuevo en las profundidades. Y, hombre, las tortugas marinas, nuestras queridas tortugas, de las siete tortugas que hay en el mundo, marinas, cinco, las tenemos aquí en el Cantábrico. Y hoy voy a hablaros de dos. La primera de todas, la tortuga laúd, la más grande y pelágica de todas las tortugas marinas. Es como si fuese un gran submarino. Como el pez luna que puede llegar a medir casi los tres metros, pues esta igual. Respira fuera del agua pero bajan hasta las profundidades donde comen zooplastón, medusas y otros animales gelatinosos que viven suspendidos en el agua. Y la tortuga verde. Es la más grande de las de caparazón duro. La llamamos así por la grasa de color verde que almacenan debajo de su piel y la distinguimos bien porque tienen solo una uña en cada aleta. Son vitales para mantener nuestra pesca y mucha gente no lo sabe. Actúan como jardineras, podan y trasquilan las grandes praderas de algas, manteniéndolas con buena salud y es aquí donde se crían muchas de nuestras especies de peces. Si dejáramos el mar sin nuestras tortugas verdes, sin estas jardineras, las praderas marinas entrarían en un estado penoso y adiós a nuestra pesca. Y muchos de vosotros os preguntaréis ¿tenemos calamares gigantes? Pues sí, no solo los tenemos de paso, sino que tenemos también, muy cerca de Gijón, una gran colonia de ellos. Por lo que, si tenemos calamares gigantes del Atlántico, tenemos cacharotes, ¿verdad? ¿Por qué suelen ir asociados? Pues sí, tenemos en torno a 600 y 800 cacharotes que viven entre las aguas gallegas y el mar Cantábrico. Los calamares gigantes del Atlántico están especialmente diseñados para vivir con la presión y la temperatura que hay en el fondo. De hecho, no pueden acercarse a menos de 250 metros de la superficie, por lo que, si los vemos, o están muriendo en ese momento o ya han muerto y han sido arrastrados por la corriente. Los cacharotes, sin embargo, necesitan poder subir a la superficie para poder respirar. Así que, después de haber bajado a las profundidades, quedan tan cansados que necesitan como echar una siesta, momento en el que les vemos así, como durmiendo verticalmente todos, es muy impactante y en ese momento son muy vulnerables a las colisiones con nuestros barcos. No hagáis mucho caso a los que repetimos y repetimos que los cacharotes se alimentan de los calamares gigantes. Realmente, sí es verdad, pueden hacerlo, pero si analizáramos el estómago de un gran cacharote, veríamos que para ellos un calamar gigante es una singularidad en la dieta. Normalmente, solo se alimentan de calamares entre 3 y 4 kilos que cazan en las profundidades, que un calamar de 4 kilos para unas buenas rabas ya da. Cuando un cacharote se traga porque no lo pueden masticar un calamar gigante deben rodear con una grasa muy rica en colesterol el pico del oro que tienen en la boca porque no lo saben digerir y podría dañarles todo el estómago. Acaban expulsándolo rodeados de masa. Os parecerá una cochinada, pero este excremento o vómito de cachalote se usa para hacer perfumes desde la antigüedad y el que lo encuentra paseando por la costa se puede volver millonario. Lo llamamos desde la época de los egipcios el ámbar gris. Y no, en el Cantábrico no suele aparecer porque como ya os digo en su dieta diaria no aparece el calamar de Humbold tanto como nos gusta contar a los que contamos estas historias. No todo van a ser consecuencias positivas también tenemos consecuencias negativas de este peculiar relieve submarino y la consecuencia negativa es que el mar Cantábrico de hecho casi todo el golfo de Vizcaya no es una zona rica en productividad no debería ser un mar rico en vida. ¿A qué me refiero? A que salvo la desembocadura del río Loira las costas gallegas un punto pequeño de la zona de la costa asturiana y una gran zona aquí donde la plataforma continental francesa se encuentra con aguas frías que ascienden del Atlántico es un mar sin productividad primaria o sea que la vida no da comienzo al no crearse citoplasto. Nuestros ríos son muy cortos en extensión no aportan tantos nutrientes como otros grandes ríos europeos de hecho el mayor aporte de sales del Cantábrico proviene del mar Mediterráneo gracias a otra corriente que sale desde el estrecho y bordea Portugal y los nutrientes de nuestros ríos más fríos de media que el agua del mar Cantábrico al encontrarse con una plataforma continental muy estrecha quedan rápidamente sumergidos secuestrados de hecho por debajo de una barrera invisible a 30 metros de profundidad que llamamos termoclina esta franja esta barrera que marca la diferencia entre el agua cada vez más fría según nos sumergimos divide en dos el agua del océano haciendo que no se mezclen debería aparecer solo en verano cuando el sol calienta el agua superficial del océano por eso la llamamos termoclina estacional pero en el interior del golfo en abril ya se ha generado secuestrando nuestros nutrientes allá donde no llega la luz por eso apenas somos capaces de crear fitoplácton que es lo que da la vida a nuestra pesca para más inri allá por octubre cuando la termoclina estacional entre comillas empieza a desaparecer nos aparece otra dejando la mayor parte del año a nuestros nutrientes secuestrados y no generando fitoplácton entonces ¿por qué el mar cantábrico es tan rico en vida? pues porque una vez al año recibimos un gran monzón que da comienzo a todo el ciclo de la vida como en la película del rey león pero bajo el agua este gran monzón lo provoca una corriente submarina que atraviesa todas las aguas frías del fondo del Atlántico choca de bruces contra Galicia y asciende llenándola de nutrientes por eso cada vez que voy a casa de nula me pongo fino a comer mejillones y se dan también los organismos filtradores en Galicia una parte de la corriente continúa paralela a la costa cantábrica ya siendo una corriente superficial a 100 metros nada más de profundidad pero va revolviendo todas las aguas submarinas todos los pecalpeles los excrementos del zoplácton y los nutrientes que han aportado nuestros ríos se revuelven en el cañón de Gijón en el cañón de Torlavega y por último en el cañón de Cafretón que este sí que es paralelo a la costa generando un boom de biodiversidad submarina aquí el agua va perdiendo velocidad y el riego de nutrientes de la corriente es mayor esta corriente que actúa como un monzón submarino en el mar cantábrico y genera toda la vida no tenía nombre y ya sabéis que nos encanta poner nombres imposibles muy difíciles de recordar y de pronunciar así que la llamamos la corriente de Navidad sí porque suele coincidir con la celebración de la Navidad y en lo que afecta a nuestra industria pesquera esto es lo más importante que genera la corriente de Navidad estas microalgas son arrastradas por la superficie hacia nuestras costas y alimentan a pequeños animalitos muy pequeños que llamamos zooplácton ese zooplácton a su vez alimenta a peces muy pequeños que sirven de comida para los bocartes estos bocartes alimentan a peces más grandes como los chicharros los verdeles y también a cefalópodos de tamaño medio que son el alimento de el bonito del norte nuestro pescado por excelencia que también sirve de alimento para los grandes depredadores pero este bonito es el que le da carácter a nuestra industria pesquera y se pesca de forma sostenible permitidme que insista en esto dependemos totalmente de esa corriente de navidad como en áfrica ocurre con el manzón pues igual no tenemos otra forma de generar esa producción primaria en el interior del mar cantábrico y esto lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo para demostrarnoslo vámonos que quiero llevaros a un sitio necesito que ahora os concentréis en escuchar ya no tanto en ver sino en escuchar las canciones que están cantando en el muelle y que se llevan cantando aquí desde hace generaciones canciones ancestrales que esconden mensajes que cantaban normalmente de madres a hijas a hijos y que así se han heredado yo no me puedo concentrar ya lo siento porque siempre que veo a las mujeres que están cantando esas canciones que son las panchaneras me vuelven loco y yo pierdo el control pero vosotros tratar de concentraos y de entender la letra ¿vale? las que va a estar es la verdad que está y de hablar porque están cre爸 Como veis dependemos demasiado de esa corriente de Navidad para poder mantener una industria pesquera todo el año. Así que nuestros marineros lo tienen muy difícil, tienen que luchar contra el secuestro de nutrientes, tienen que luchar contra la termoclina estacional a los dichosos 30 metros, tienen que luchar contra los temporales y encima el calentamiento de las aguas en esta zona de aquí exagerado con el cambio climático. Muy complicado. Ahora, ¿os imagináis en un caso irreal, hipotético, que no tuviésemos una corriente de Navidad al año sino que tuviésemos dos o tres corrientes de Navidad y que todo el mecanismo que da vida al cantábrico comenzara dos o tres veces al año? O digo más, imaginaos un supuesto, que tuviésemos inventado unas máquinas, unos submarinos que fuesen capaces de trabajar gratis para nosotros constantemente, capturando los nutrientes del fondo, liberándonos por encima de la termoclina gratuitamente para que la luz los convierta en fitoplastón. Y no en el interior y lejos del océano, sino aquí, cerca de nosotros, en el cañón de Cáforetón. Efectivamente, los cetáceos han sido, son y serán nuestro mejor aliado para la pesca tradicional, sobre todo, desde el cabo de ajo hasta la desembocadura del loira. Ellos se encargan de esos nutrientes secuestrados, capturarlos en forma, pues bien de peces, bien de zooplactón, bien de fitoplastón, digerirlos y liberarlos arriba cuando respiran por encima de la termoclina. Y lo hacen constantemente, cagando, sí, cagando, es que no hay otra manera de decirlo. Constantemente, todas las noches, todos los días, todos los días del año. Por eso tenemos que sobreprotegerlos, más aquí incluso que en el resto del mundo. Queremos que os quedéis aquí en las Potiambienturas y conozcáis los cetáceos del mar Cantábrico. No solo los que están por aquí de paso una o dos veces al año, los más famosos, sino aquellos muchas veces más desconocidos, pero que viven aquí todo el año fertilizando nuestras aguas. En el capítulo siguiente, si os embarcáis conmigo vais a poder acercaros a los cetáceos de una manera que nunca antes lo habíais podido hacer. Así que os invito a quedaros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!